En Fake News, mejor enterarse de primera mano con el señor de las noticias, que nos tiene una entrevista especial y en exclusiva. Y eso en muchas ocasiones termina por hacer una diferencia en la relación entre padres e hijos. Pero para que nos hable precisamente sobre este tema, saludamos con muchísimo gusto al experto, al psicólogo Luis Ángel de León, Luis Esteban Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido como siempre. Muy buen día, muchas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, acá nuestro amigo Luis Ángel viene de Cifa, que siempre están en la mejor disponibilidad para ayudarnos a presentarle este tipo de temas de interés general. Mi estimado Luis, platícanos, ¿hasta dónde podemos nosotros intervenir en las relaciones de las amistades de nuestros hijos? ¿Hasta dónde? Híjole, es una muy buena pregunta, ¿no? Pensando un poquito en hasta dónde. Yo creo que desde cuándo pudiera ser, ¿no? Desde cuándo me refiero a la comunicación que nosotros tenemos con nuestros hijos, ¿no? Porque muchas veces queremos, no sé, vamos a suponer, queremos meternos en la relación de nuestros hijos, en sus amistades, ¿no? Ajá. Pero cuando yo anteriormente no he tenido una buena comunicación con mi hijo, un buen acercamiento y de repente veo que se junta con alguien que a mí no me parece, ¿sabes? Sí, 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 sí. Entonces, ya me quiero meter de lleno. Entonces, nuestros hijos, la reacción es poner un límite o ponerte un alto, no, 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 o sea, no te debes de meterte, dicen. Pero. Exactamente. Como papás, la función del papá o la función de la figura parental, ¿cuál es? Ser un maestro. ¿Y qué es un maestro? Un maestro es un guía, aquel que te lleva por un sendero, ¿no? Ajá. Aquel que te va guiando, ¿por qué? Porque la propia experiencia que nosotros hemos venido desarrollando a través de los años, sí, nos deja como, no nos deja como, sino nos ayuda a diferenciar lo bueno de lo malo, o que lo que nos puede servir y lo que no nos puede servir. Exactamente. Entonces, en este caso, lo que nosotros como papás estamos de alguna manera, por así decirlo, obligados es enseñarles esos caminos a nuestros hijos. Es decir, ¿sabes qué? Esta amistad a mí no me parece por tal y cuál razón, ¿no? Es decir, tenemos que decirle, y ojo, ¿no? Esto no quiere decir que nuestros hijos nos vayan a hacer caso como tal, o tampoco quiere decir que nos vayan a rechazar como tal. Exactamente. No sé, no sé si te acuerdas tú de tu, vamos a irnos a la adolescencia, ¿no? En algún momento tus papás te dijeron, esta amistad no me parece, y tú seguías juntándote con esas personas, ¿no? Claro. Estas personas te enseñan también, ¿no? Por más malas que pudieran ser, entre comillas, ¿no? Estas personas te enseñan algo, es decir, si tú estás atento, si el chavo está atento, si te enseña, bueno, pues esto es precisamente lo que no quiero hacer, esto es precisamente lo que no debería hacer, ¿por qué? Porque está viendo un resultado acá. Ajá. Entonces, respondiendo un poquito tu pregunta, tiene mucho que ver tanto con los papás y la educación y la guía, pero también con la decisión que toman los adolescentes. Yéndonos a la adolescencia, que es donde más nos preocupa, ¿no? Exactamente. Ahora, ya el papá y la mamá le dijeron al chamaco, a la chamaca ya no te juntes con él, el chamaco ya hizo el berrinche, ya se encabritó, se encerró ahí en el cuarto, ¿qué es lo que sigue ahí, mis amables? ¿Qué es lo que sigue? Yo creo que volver a repetir, ¿no? Yo creo, ¿por qué? Porque sí se puede ir a encerrar a su cuarto, es el berrinche, sí, pero al momento de salir a la calle, tú no sabes si él lo va a volver a hacer o no lo va a volver a hacer. Ajá. Es decir, es la comunicación, yo creo que aquí lo más importante es la comunicación en los hijos, es estarle constantemente mostrando el camino y aclarándole el camino del por qué debería de elegir ciertas o tales amistades y por qué no, ¿sí? Sí, al final de cuentas, como te digo, quien lo va a elegir o quien va a decidir es el adolescente. Claro. Aunque tú le digas no lo hagas y lo castigues y le quites todo, ¿sí? De todas maneras, cuando él salga a la calle, pues, él va a decidir si se junta o no se junta, ¿no? Híjole, bueno, está el tema ahí medio, medio saca la pistola, medio escabroso, porque ahí como padres, pues, nos gustaría siempre que nuestros hijos nos hicieran caso en ese sentido, sobre todo por el tema de la experiencia que ya pasamos precisamente por la adolescencia y que vivimos algunos casos y que no quisiéramos, sobre todo, que nuestros hijos anduvieran en temas ahí medio escabrosos. También, por ejemplo, hay situaciones de manera muy particular y te las comento, son de manera, este, ejemplar nada más, no es que así sucedan, pero, por ejemplo, que tú sepas que aquel chamaco que se junta con tu hijo consume drogas o que aquel chamaco que se junta con tu hijo, pues, sus papás andan en actividades, pues, no muy lícitas, que digamos, este, ahí tienes ya pruebas cómo demostrarle a tu hijo, este, ¿sería el mismo proceder, mi estimado Luis? No, bueno, ahí es más específico el caso, ¿no? Obviamente, nosotros como papás, nuestra función también, este, es poner límites y poner reglas claras y concisas, obviamente, ¿no? Ajá. Es decir, ahí directamente, si, si tú estás viendo, por ejemplo, que tu hijo corre riesgo directamente porque los papás del muchacho, ¿no? Vamos a suponernos, vamos a ese caso, sí, no están, o bueno, están cometiendo cosas ilícitas, pues, sí. Sí. O sea, ahí directamente tú vas a hablar con tu hijo, le vas a prohibir, ¿sí? Le vas a prohibir directamente y le vas a decir, ahí no va, ¿sí? ¿Por qué? Y ya le vas a explicar y los riesgos que corre, ¿sí? Exactamente. Este, porque es parte también, como te digo, y repito un poquito de esto, de la función parental, poner límites, ¿sí? Claros y concisos. Ajá. O sea, tú no le vas a dar opción a tu hijo en ese sentido porque está corriendo un riesgo total, pues, ¿no? Igual, si consume drogas, es la misma situación, tú le vas a poner un límite a tu hijo y le vas a poner reglas, pues, el asunto, insisto, y hago hincapié en esto también, pues, tú pones límites y pones reglas a tus hijos y está perfecto porque lo tienes que hacer porque es parte de tu función. Claro. Sí. El asunto es que cuando salen a la calle, pues, ya no estás... No puedes andar con ellos las 24 horas, ¿no? Pues, no puedes estar con ellos y ellos van a tomar la decisión, pero esto también viene desde un previo, desde un antes, pues, ¿sí? Es decir, desde que el infante o el niño va creciendo, ¿sí? Los límites y las reglas, es decir, papá tiene que estar presente, mamá tiene que estar presente y el niño tiene que saber quién es la figura de autoridad y quién toma las decisiones dentro de esa casa, ¿no? Ajá. Y esto ayuda, ¿sí? Si tú, si a tu niño, desde pequeño le queda claro quién toma las decisiones en casa o quién pone los límites en casa, ¿sí? Y las reglas, cuando llega una adolescencia, el adolescente va a tener esta figura internalizada, así se le llama, ¿no? Bueno, ¿dónde papá y mamá nos están diciendo directamente el porqué de las cosas, ¿no? Ajá. A veces, ¿no? No sé si alguna vez te tocó a ti, pero a mí sí me tocó experimentar esa parte, tener amistades de unas y tener amistades de otras, ¿sabes dónde y hasta cuándo y dónde y hasta dónde vas a llegar con ciertas amistades? Exactamente. Bueno, entonces, mi Luis, lo importante es tener comunicación desde un inicio y hacer recomendaciones, pero no exigencias. Es hablar claramente con los hijos, ¿no? Es hablar claramente y decirles el motivo del porqué a ti como papá esa amistad o esas amistades no te parecen, ¿sí? Obviamente tu hijo ya trae una carga genética y no con genética me refiero a lo biológico, sino trae una carga genética mental, por así decirlo, donde tu hijo entiende y va a entender lo que le estás diciendo. Claro. Lo va a entender, ¿por qué? Porque tú lo has venido guiando, porque tú traes muchas cosas o ideologías tuyas como papá, ¿no? Ajá. O como mamá, entonces tu hijo te va a entender forzosamente. Ahora bien, decimos, compadre, es que es adolescencia, se le va a pasar, es una etapa, pero a los cuantos años ya pudieras tú ver que dan ese brinco de adolescencia a tener un poquito más de madurez, mis madres. Entonces, híjole, a veces sabemos personas o adolescentes de cuarenta, ¿no? Es correcto, hay gente que se queda en la adolescencia y mamacita querida, ¿no? Este, pero si me dejas darte una edad específica o atreverme a decirte, ¿no? Ajá. Porque aquí me estoy atreviendo a decirte algo que no te puedo responder. Que no hay manera de comprobarse científicamente, pues. Pero madurativamente el cerebro, sí, ya a los dieciséis, diecisiete, ya capta, ya lo sabe, ¿no? Claro. Entonces, a los veinte te pudiera decir que un joven, este... Sí, como tal no te puedo decir que terminó la adolescencia, sí, porque la adolescencia ya se extendió, dicen por ahí algunos expertos que hasta a los veintiséis años. ¡No, Luisito! Sí. No es idea. A los veinte, pues, yo creo que ya ha ido ese salto, ¿no? Es que, bueno, es que me estoy atreviendo mucho porque son etapas, pues, o sea, no es lo mismo de los once a los doce, de los doce a los trece, o sea, son etapas madurativas, o sea, donde el adolescente va teniendo otros retos, donde el adolescente va teniendo otras ideologías, ¿sí? Claro. Entonces, cada vez va madurando su cerebro un poquito más, pero si es donde ya brincó todo, a lo mejor a los veinte, veintidós, el adolescente o el joven adulto ya puede tomar decisiones más, entre comillas, maduras, ¿no? Muy bien. Luis, muchísimas gracias. Un último mensaje para los padres de familia que nos están escuchando. Un último mensaje, pues, que es estar presentes, ¿no? Dedicar tiempo y educación, ¿no? Porque muchas veces decimos, bueno, yo educo a mis hijos, y si tú les preguntas directamente a los papás cuánto tiempo le dedicas tú personalmente a la educación de tus hijos, a veces nos quedamos cortos porque, bueno, pensamos que la educación es mandarlos a la escuela, este, y que lleguen a casa y decirles, no hagas esto, ¿no? Este, pero no, educación es sentarte con tu hijo, hablar con tu hijo y generar esa comunicación con él, ¿no? No de amistad, pero sí una comunicación donde el hijo se sienta confiado de poder hablar de ciertos temas contigo, con tu persona, ¿no? Y entonces es la presencia más que nada. Claro, muy bien. Luis, como siempre, muchísimas gracias. No, pues, muchas gracias a ti por invitarnos. No, hombre, al contrario, acá estuvo con nosotros el psicólogo de CIFA, Luis Ángel de León Félix, a quien le agradezco mucho que nos haya desarrollado este tema, como algunos otros temas más, que nos ha ayudado a entender y a comprender muchísimo más. Nos vemos.